Y acá hay que ir con el humano Y acá hay que ir con el humano Y acá hay que ir con el humano Andaremos, andaremos ya El humano Y para sentir mi vida Y me encanta Y no sé cómo Ah Y acá hay que ir con el humano En el corazón Llegando, y acá hay que ir con el humano Y aquí hay que ir con el humano Y aquí hay que ir con el humano Y la wenuta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.